Otro rollo Chavales, tengo mucho hambre Ojalá abrís la puerta y que llegase comida What the fuck What the fuck Hello Yes, I have the food Okay, thank you Thank you, bye Vale, pero soy sincero, mi idea era hacer un plano abriendo la puerta Justo cuando había llegado el repartidor Porque acababa de llamar Y que quedaría todo guapo decir, ojalá llegas en la comida Pum, y está el repartidor ahí Pero resulta que ha cogido, ha dejado la bolsa de comida en la puerta Y se ha ido corriendo Así que... Ok Hey, hey, hey Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vlog Seguimos por aquí, por Dubai Hermosas vistas, aunque hoy hace bastante viento Aprovecho este momento para recordarnos Que tenemos un sorteo de un iPhone 12 activo y que los únicos requisitos son Suscribirse, dejar un buen like y poner abajo Participo con vuestro arroba de Instagram Y, ¿lo habéis escuchado? Hay alguien abajo que me ha pedido un chicle Pilla F por el chicle, manolín Por cierto, ¿qué tipo de bicho es ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, 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 ah Es enorme A ver, no te quiero matar, pequeño Tobey Jerry Ah, vale Me está dando mucho mal rollo este bicho de Dubai Bicho del desierto A ver, ah, ah Qué mal rollo, qué mal rollo Te tocaría porque los de mi pueblo no pican Pero esto es motherfucking Dubai Igual son radioactivos O igual son bestias del desierto Ah, lo he tocado, lo he tocado, lo he tocado Tranquilo, vengo en son de paz, pequeño Wazowski No, se ha ido No, no Wazowski Ha ido para abajo Y, vale, a ver chicos Os comento El planning del día de hoy Día 5 creo ya en Dubai Aparte de comerme mi arroz con pollo y algo rojo extraño Es ir a visitar la zona de la playa Donde está el hotel más lujoso del mundo De 7 estrellas El único hotel de 7 estrellas Luego por allí puedes hacer alguna actividad Creo que hay una noria súper grande Y luego por la noche vamos a ir a cenar al restaurante más famoso del mundo Sí, el restaurante del tío este de la sal, tal, tal, Pascual Pues a ese Por cierto, recordáis que hace un momento os he dicho que esta noche vamos al Nasheret del tío de la sal Pues este tío tiene un montón de restaurantes Y es algo complicado que lo encuentres justo al restaurante al que vas Pues mirad lo que acabo de ver en su Instagram Pum Está en Dubai Ojalá haya suerte y lo encontremos Vale chavales, ya hemos llegado a la zona de la playa que es muy bonita y se está haciendo de noche Y mirad ahí, tenemos... ¿Cómo se llamaba esto, señor Krufi? Burj al-Arab Bueno, el Burj al-Arab que es de 7 estrellas Es el mejor hotel del mundo Y ocurre un problema Se puede ver muy bonito Pero no sabemos cómo ir más ahí cerca para verlo Por cierto chavales, una cosa y es que yo en Dubai pensaba que se hacía de noche ultra tarde Pero por lo menos ahora en invierno, supongo que en verano no Se hace de noche a las 6 de la tarde O sea, mirad, son las 5 y 51 Y mirad ya, mirad la luz Que se ha ido ¿Dónde estás? ¡Vuelve! Vale, al final no hemos podido entrar Pero bueno, aprovecho este momento para presentaros al nuevo integrante del Alpi House Aquí lo tenemos Josislava se llama ¿Qué tal, Josislava? ¿Cuántos likes? Perfecto 115.000 Luego aquí tenemos al Bromas Y a Annabelle Da mucho miedo esto Pero ¡Olo, lo, 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 lo! Me estoy rayando, mirad Es la muñeca de Annabelle Y pone Por favor Para positivamente no lo abras En plan, como que Mejor no abras esta caja ¿Qué cojones? Mirad qué rayante Annabelle ¡Wow! Y por cierto, mirad esta parte de la playa de Dubai Que es bastante lujosa Y ahora chicos Hemos venido a la Noria más grande del mundo Mirad Es gigante ¡Qué coño! O sea, miradme Mirad Miradme a mí Mirad a la Noria ¿Qué cojones? Excuse me ¿La noria más grande del mundo? No, no, no Ah, ¿cuándo? Ah, ahí está 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 Ah, a ver si está Ah, ok, gracias No me lo puedo creer chavales Me acaban de decir Que la Noria más grande del mundo A la que hemos venido a subir Y nos hemos recorrido Un buen trozo Está cerrada No hemos podido entrar en el hotel de 7 estrellas La Noria está cerrada hasta el año que viene ¡Quiero llorar! Lo agradezco Por cierto, chavales Seguramente esta sea la casa del mayor gamer de Dubai Que las luces LED en vez de ponerlas en la habitación Pues se le fueron un poco de las manos Vale, después de esta tarde tan lamentable De no poder entrar ni al hotel más lujoso del mundo Ni a la Noria más grande del mundo Ha llegado el momento de ponernos facheritos Porque nos vamos al restaurante más famoso del mundo A ver, en primer lugar Zapatos De todos estos Creo que voy a llevarme las Yeezy Perfecto Y tengo una cosa en la maleta Que me compré El primer día en el centro comercial Pero que no enseñé Y es A ver, bueno Esto me lo voy a llevar Ya que estamos Me apetece Esta camiseta De Off-White Que ni siquiera la he estrenado Y de pantalones Mmm Unos vaqueritos 100% Que mirad Cómo es Os la voy a enseñar Como veis no le he quitado ni la etiqueta Ni tan mal, eh Yo creo que mola bastante Veamos cómo me queda todo Y ya estamos Eh Yo creo Que ni tan mal Y ahora falta Peinarnos un poco Así que Se me olvidaba De que no me puedo peinar nunca Ya estamos bajando para ir Y a ver Revisión de panas Ojito El look Que lleva mi colega Y el otro coleguita Madre mía Bien bacano Por cierto De camino al Natser Me acabo de dar cuenta De que estos días Entre que hemos ido Al Hostia Vaya cochazo Que va a ir Entre que hemos ido Al edificio más alto del mundo Al centro comercial más grande del mundo A la Noria más grande del mundo Al hotel más caro y lujoso del mundo Ahora vamos al restaurante más famoso del mundo ¿Qué pasa? ¿Este acaso es el taxi más No sé Precioso del mundo? ¿Y es el hombre más guapo del mundo? ¿Y es el tío más feo del mundo? Vale chavales Acabamos de llegar Y mirad Qué bonito es este sitio Y los cochazos Pum Cochazo Pum Cochazo Y pum Cochazo Un lambo What the fuck Ahí otro cochazo Y ahí otro cochazo ¿Qué coño? Otro lambo Otro lambo ahí ¿Qué cojones bro? Vale chavales Ya hemos entrado Y tenemos aquí al cocinero Ahí está Como veis Está petado de gente Y tenemos una mesa Justo al lado de donde cocinan Y le podemos ver Entrar y salir todo el rato Miradle Vale chicos Para que él venga Tenemos que pedir esto Que es un filete de oro Que vale 3.000 dirhams This one Yes papá Welcome Perfect 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 Grupy super rayado Porque nos hemos gastado 3.000 dirhams En un filete Y no es de oro Es de oro Es de oro Era broma Era broma Como no sea de oro Pagas tu vida Oh Bro No os juro que no voy a pagar esto Bro Chicos Hazme de sentirlo Llévalme a mi casa ¿Quiénes? 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 Me parece muy hardcore Surrealiza lo de hoy Otro rollo ya Qué mirada tío Qué mirada tío Qué mirada bro Qué news Qué mirada tío Hey Yo Otro rollo Otro rollo Otro rollo Nah, Nah, Nah這些 Otro rollo Vale Quieren Cuídate Cu Drink Cuídate Quiero Cuídate Música 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 Que locura Música Yo quería que me lo pusieran en la boca Ponme el pelo en la boca Yo me regalé Yo me regalé Vale chavales me toca probar Vale Vamos No Está buenísima Te lo he dicho es lo mejor que has probado en tu video De loco De loco lo mejor que he probado en mi vida Vale a ver 700 pavos de filete Hay que rebañar hasta el hueso Eso si Chavales hora de ver la cuenta Ojo Pues nada chavales salimos Y se han duplicado los Lamborghinis un montón de cochazos Y no solo multiplicado que sino Triplicado otro Lambo Un montón de Rolls Royce Brutal Vale chicos acabamos de salir ya del Naseret Y tengo que deciros unas cuantas cosas Lo primero Recordemos la tremenda F Que me he llevado en este momento Os explico Él siempre que corta luego le da un filete en la boca a uno Y me acercó el filete a mi boca Y yo dije pues me lo va a dar Abro la boca y luego gira Y se lo da a este hombre de aquí Altito Que coño Y después segunda cosa He venido a cenar por un euro Y diréis como que por un euro Vale el filete costaba 750 euros Y hemos dicho vale entre nosotros tres Juego de las tarjetas Y el que elija la tarjeta El tío pues Paga el filete Que eran 750 Y a mi no me ha tocado Le ha tocado a uno de estos dos Que lo tenéis en su canal Por si tenéis curiosidad de saber Quien de los dos ha pagado Entonces lo único que he tenido que pagar Es la Coca-Cola Así que he venido aquí por un euro Por cierto chavales Una curiosidad Veis que esta matrícula Tiene solo un dígito Pues aquí en Dubai Que una matrícula tenga un solo dígito Vale a lo mejor 3 millones de euros 4 millones O sea si si lo estáis escuchando bien Poner una matrícula de un dígito Son 3 o 4 o 5 o 6 millones de euros Chavales mirad Un McLaren Que coño Un Ferrari ahí Que coño tío Madre mía Otro Ferrari Que cojones Estoy flipando Y chicos Acabo de llegar del Naseret Ha sido una maldita locura Pero me acabo de enterar de algo Y es que Maradona Ha fallecido De un paro respiratorio Así que si Es una lástima Terminar el vlog así Pero bueno Desde aquí Descansa en paz Leyenda del fútbol Mucho ánimo para su familia Aunque no creo que vean esto Pero desde aquí muchísimo ánimo Yo sinceramente Nunca fui muy fan de él Pero obviamente sabía quién era Sabía todo lo que había hecho Y sabía que era una leyenda Así que nada Descansa en paz Una vez más Y nada chicos Espero que os haya encantado el vídeo Disculpad que termine así Este pedazo de vlog Que hemos hecho hoy en Dubai Pero bueno Creo que tenía que decirlo Porque tampoco se me ha quedado Muy buen cuerpo Después de leer esto Así que nada Lo dicho Espero que os haya encantado Dejar un like Si es así Suscribiros Y nos vemos mañana Chao Chao